La Escuela Secundaria Federal Número 1 de la Ciudad de Zacatecas con la sede para la arranca de la campaña estatal Ver Bien para Aprender Mejor que busca utilizar aparatos visuales a estudiantes zacatecanos con dificultades en la vista La Fundación Ver Bien para Aprender Mejor se enorgullece al tiempo que agradece la confianza de los zacatecanos por la alianza que durante varios años desde nuestra Fundación nos ha hermanado con el gobierno de Zacatecas Sepan ustedes que durante estos 20 años, unidos gobierno y Fundación hemos logrado entregar con enorme satisfacción 74.727 anteojos a niños y niñas de escuelas públicas de educación básica Zacatecas es un claro ejemplo de cómo pueden colaborar las instituciones en beneficio de la niñez, gobierno, DIF y CEP Con el DIF se ha acordado beneficiar a 12.300 niños y niñas en este ciclo escolar Con CEP un total de 1.100 niños y niñas Las autoridades destacaron que es fundamental que desde los tres niveles se realicen acciones para poder lograr un sano y adecuado proceso de aprendizaje Quienes estamos aquí reunidos, educadores, personal docente, padres y madres de familia, autoridades Todos estamos conscientes que para crear una nueva nación, un mejor mundo debemos comenzar por educar a la mujer y al hombre, pero siendo niños porque ellos serán padres, ustedes serán padres, los primeros maestros de sus hijos El mensaje que ustedes le den a sus hijos será el mensaje que ellos darán al mundo Estudien, prepárense para que den un buen mensaje a ustedes mismos y cuando sean padres de familia, cuando sean madres de familia podamos tener la satisfacción de que ustedes pusieron los cimientos y construyeron una mejor nación Con imágenes de Fernando Ochoa, reporto para Canal 15, Juan Pablo Castro